hola muy buenas noches este es un vídeo más para nuestro grupo hoy voy a a enseñar alguno de los integrantes me han pedido que por favor muestre la manera que he hecho los los jarros de leyden los que yo he puesto en mi máquina entonces pues ya me organicé compré los materiales y pues quiero mostrarle la forma más fácil y más económica de hacerlos los jarros de leyden es una forma más natural de hacer nuestra máquina porque a diferencia de los capacitores de poliéster la energía va a ser más limpia más limpia porque en vez de utilizar el poliéster en los en las placas del capacitor vamos a utilizar un conductor que es el agua de sal entonces quizás me va a tocar hacer varias veces este no varias veces sino cortar y porque así no va a ser un poco largo utilizo la jarra para echar el agua utilizo un pequeño medidor y estas son las botellas yo voy a subir unas fotos como eran inicialmente las botellas tenían unas etiquetas acá otra atrás y el corcho los corchos como pueden ver yo los corté ya de de antemano los taladré les hice roto por la mitad y les corté la parte de encima y le hice una parte hexagonal para que al yo meter el el electrodo sea más fácil para entrar entonces voy a utilizarlo lo que es lo que es yo tomo la medida de agua muy normal tomo agua de del grifo y lo que hago es llenar más o menos hasta el epulmán hasta aquí la botella mi botella es una botella de 750 mililitros entonces algunos la pueden hacer más pequeña con el diámetro con el aire de la botella va a ser la superficie va a ser diferente pero la mía de 750 para no utilizar para que sea la misma cantidad de sal en las dos botellas yo simplemente mido y he hecho dos veces la cantidad de de agua en la botella pongo el agua hasta la mitad hasta la mitad hasta el cómo le podríamos llamar me disculpan si a veces tengo dificultad de hablar pero a veces me toca buscar las palabras yo hablo francés entonces pues a veces pienso o en mi cabeza buscar las palabras ok miran no sé si alcanza a mirar hasta ahí se ve la llenada de agua entonces lo que hago es la echo aquí y vuelvo a hacer exactamente la misma la misma operación porque voy a hacer el ensayo para dos botellas podría hacerlo con una y mostrar cómo es pero quiero mostrar cómo se hace para sumar la capacitancia entonces con una sola botella no hubiera podido mostrar cómo lo hago entonces utilizo dos botellas para la demostración pero en realidad ustedes lo que tienen que hacer es medir la capacitancia y así se van a dar de cuenta del número de botellas que tienen que colocar yo repito es muy importante la segunda botella al mismo nivel más o menos entonces vuelvo y la echo esto es una misión que tenemos para ayudar a sanar a las personas de todo el mundo las personas que necesiten de nosotros hay personas que no pueden ir a los médicos pagar consultas en algunos países es casi imposible de hacerse curar entonces esta máquina es una gran opción que viene desde la antigüedad entonces es muy importante por eso yo yo estoy haciendo esto en línea y lo estoy haciendo no con ningún beneficio yo no hago dinero con esto solo que me pareció una labor humanitaria muy bonita para todas las personas entonces quiero aclarar algo sobre la capacitancia no sé si han visto en el diagrama que puse en el grupo algunos preguntan siempre que si no tienen la lista de materiales que si no tienen el diagrama entonces a los nuevos por favor revisen es importante que lean todo lo que yo publico porque yo no voy a publicar algo que no tenga nada que ver con nuestras máquinas con nuestra con nuestro propósito entonces todo va a ser muy importante si yo a veces publico algo y es largo para leer es porque se necesita entender estas máquinas hay que entenderlas porque no son normales no es una energía normal no es una energía de electrones que quema como la normal como la corriente de que circula por nuestras casas esa corriente es una corriente de energía caliente de electrones nosotros estamos trabajando aquí la energía fría la llamamos energía fría la llamamos energía escalar la llamamos energía estática la llamamos energía punto cero entonces esto quiero quedar algo muy en claro hay personas que preguntan cuántos capacitores coloco cuántos qué medidas de la botella entonces vamos a hacerlo de la capacitancia con las botellas y para las personas este video es muy importante para las personas que deciden las personas que deciden hacer sus máquinas con condensadores o con capacitores de poliéster es el mismo tema solo que ellos van a tener que sumar las capacitancias igual y lo ideal lo ideal yo ya en este tema llevo algún tiempo ya lo he estudiado y todo en diferentes máquinas no solo yo estoy en esta misión en esta misión está el amigo Amenofis que es uno de los pioneros en esto está el amigo Javier el amigo Omar entonces en esto no solo estoy yo estamos en muchos países del mundo se están construyendo estas máquinas con el mismo propósito se hicieron ya muchos estudios los que estuvieron en pioneros de estas máquinas y ellos se dieron de cuenta que el mejor resultado para las máquinas el mejor resultado porque los capacitores es una pieza clave el mejor resultado es que al lado del radiante el lado del radiante tiene que dar un equivalente a 2.2 nanofaradios eso es una medida de los capacitores en el radiante 2.2 nanofaradios y en el magnético también 2.2 nanofaradios y en paralelo al Spark Gap para la gente que ya comenzó a hacer las máquinas en paralelo al Spark Gap tiene que haber 1.75 nanofaradios entonces hay personas que colocan los poliéster y los colocan de 10 nanofaradios al colocarlos de nanofaradios pero ellos los colocan en serie así que no se pregunten bueno ellos por qué colocaron 10 y usted por qué coloca más poquitos y esto lo ideal lo ideal es la medida que les acabo de hacer eso es lo ideal si ellos los colocan hay muchas personas que ellos los colocan en serie uno tras de otro positivo o negativo positivo o negativo positivo o negativo sigo con el video positivo o negativo positivo o negativo positivo es porque cuando se colocan en serie los capacitores elevamos el voltaje en serie los capacitores se elevan el voltaje pero pero la capacitancia disminuye disminuye al valor mínimo del número de capacitador más pequeño entonces si se colocaron 8 o 6 o 5 capacitores en serie de 10 nanofaradios la capacitancia siempre va a ser igual al menor en condensadores es así que funciona entonces lo que se hace es elevar un poco el voltaje al ponerlos en serie entonces esa es no es lo mismo que las resistencias las resistencias es lo contrario pero nosotros ahorita estamos con la capacitancia bueno entonces llegando al punto de 2.2 y 2.2 tanto en el radiante como en el magnético y 1.75 seguimos en nuestro cuento de las botellas de Leyden esto es para botellas de Leyden entonces ya aclaramos ese punto que es muy bueno aquí ya preparé en cámara aparte preparé lo que es el electrodo con el con la parte isolante entonces ahora ya la botella está llena de agua sal leche sal y ahora lo que hago es introducirla aquí el corcho tiene que quedar en la mitad evitando que el electrodo toque las paredes del vidrio de la botella entonces yo lo que hago es colocarla un poco así va quedando la botella y verifico que mi electrodo al interior quede no quede en la botella ok el mio está bien entonces ahí está y hago lo mismo con la otra botella bueno ya preparé las dos botellas y ellas quedaron más o menos así no olviden que el electrodo no tiene que tocar el fondo de la botella bájenlo y más o menos que quede a un centímetro del fondo de la botella ok bueno aquí siguiendo con el video como pueden ver he incluido un alambre al electrodo de la botella para que haya conexión entre los dos muy importante medir la continuidad entre el cable y el electrodo entonces lo ponemos el multímetro en continuidad y el tiene que sonar aquí lo ponemos en la punta de la y como pueden ver el suena una y la otra también suena eso significa que tengo continuidad entre los dos entonces voy a organizar el resto y seguimos en el video ahorita hola siguiendo el video esto es una regla de un metro entonces yo voy a paso a seguir voy a cortar dos pedazos de mi papel aluminio entonces mido el metro un metro de papel lo mido arriba y corto esto es papel papel aluminio normal de cocina entonces pasamos a cortarlo corto dos de estos paso a seguir muy importante yo siempre el papel aluminio tiene una parte brillante y una parte opaca yo dejo la parte opaca al exterior o sea que mi hoja la voy a doblar en dos la voy a doblar en dos voy a doblar en dos la hoja y para que me quede a ambos lados la parte opaca del papel aluminio es el que me va a dar yo lo utilizo de esa manera y me va a dar un poco más de de continuidad de de capacitancia perdón entonces así me quedo entonces esta es la medida no lo doblo más y así lo voy a a poner en en la botella entonces voy a cortar el video y hago otro de los mismos ok siguiendo video paso a coger el papel de aluminio que ya había doblado pego la primera punta aquí con cinta transparente y comienzo simplemente a girar para colocar todo el papel si se dan de cuenta más o menos al mismo autor del agua y dejamos un espacio que el papel no me toque la base no me toque la base de abajo entonces enrollamos y más o menos trato de de que me quede igual derecho el papel sin tocar abajo para que me quede igual y cuando más o menos me quede para la última vuelta me quede la última vuelta el papel aluminio lo tengo ahí y paso a colocar el cable de negativo disculpen por el color del cable pero se me acabó el negro entonces utilizo rojo pero normalmente yo identifico positivo rojo y negativo negro importante que que me le hagan esto al cable para que haya más contacto con el papel aluminio entonces lo que hago lo pongo en la última vuelta y media más o menos lo pongo en el papel aluminio y ya había cortado unas cintas antes previamente entonces lo pego lo pego al papel aluminio como hacemos aquí y seguimos dándole la vuelta y yo sigo después sigo envolviendo la botella sigo envolviendo la botella yo sigo envolviendo hasta terminar entonces tengo mucho cuidado que la parte de abajo no me quede tan abajo porque tiene que haber un un aislamiento abajo entonces yo lo que hago ya está bien ahí y un poco no me toca y al final al final le pegamos otra cinta y paso a seguir muy importante es de esta botella es hacer un texto de continuidad como hicimos arriba en el primero entre el conductor y el cable vamos a hacer otro test de continuidad entre el cable de salida del negativo y el papel aluminio entre si el cable hay continuidad entonces no es este es este entonces vamos a testar si va a sonar de nuevo hacemos primero test continuidad en los multímetros la continuidad está como un símbolo de onda de radio no sé si lo alcanzan a ver este pequeñito donde está si lo ven este 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 es como una pequeña onda de radio esa es continuidad lo ponen ahí y va a tener que sonar entonces cojo el cable muy importante que suene si no suena es porque no quedó bien lo ponemos acá en la punta y lo ponemos en el papel aluminio tiene que haber continuidad si hay continuidad significa que quedó bien y ahora pasamos a sujetar el papel completamente con la cinta transparente para que haya una buena empalme quede bien apretada la botella entonces lo voy a hacer y seguimos video ahorita bueno finalmente decidí hacerlo porque es importante esta parte pones la cinta transparente y apretas a medida que vas dando la vuelta a la botella vas apretando la cinta para que quede ajustado y así hacemos hasta la parte de abajo el papel me va quedando completamente apretado en la botella y hacemos esta operación hasta la parte de abajo y seguimos quedó perfectamente, no se mueve, mi electrodo quedó muy bien, hicimos el ensayo y para esto significa que la botella ya terminó, entonces ahorita lo importante es, yo lo que hago es sujetarla y aislar la botella con cinta adhesiva, le pongo cinta adhesiva en la primera parte para evitar cualquier contacto y cualquier mal manipulación que se haga, que logremos tocar aquí o hagamos algo porque por acá va a entrar mucho voltaje, entonces es un poco peligroso esta parte, corto vídeo y seguimos, bueno sigo vídeo, aquí ya armé las dos botellas, ya están completamente aisladas de la base, aisladas aquí y tengo aislado aquí arriba, entonces el proceso es ahora medir la capacitancia, para medir la capacitancia tenemos un, bueno sigo con el vídeo, es muy importante como había dicho la capacitancia, es muy importante tener un capacímetro y que tenga la opción, este tiene varias opciones, entonces yo lo pongo, como lo ven, lo pongo en el rango de dos nanofaradios, porque de pronto las botellas no me van a dar más, entonces, pero quedé sorprendido con estas botellas que hice, estas nuevas botellas me dieron mucha más capacitancia que las que yo utilicé en mi máquina, la única diferencia que yo hice con estas botellas es que cambié la calidad de la sal, en las mías puse sal gruesa pero normal, mientras que en esta puse sal roja corsé, es del gránulo grande y en esta botella, la capacitancia me da 1, casi 1.7 por esta botella, 1.7, casi 1.9, casi 2, entonces me quedaría perfecta para ponerla en paralelo, porque es esto, en las mías de mi máquina me tocó hacer 3, yo tengo 3, 3, o sea que con esta puedo quitar las 3 y poner sólo una, depende de la capacitancia, entonces y si yo mido la otra, esta, esta me da casi, esta me dio, debe dar casi lo mismo, porque utilicé lo mismo, esta me da 1.92 de 2 nanofaradios por cada botella, entonces quedaron perfectas y para ustedes es calcular el nombre de botellas, entonces por el momento corto video, siguiendo video, la última parte es muy importante, acuérdense que yo les dije que 2.2 y 1.75, para aquellas personas que hacen botellas más pequeñas que estas, porque con esta sal tuve muy buenos resultados, realmente diferente, diferente, la calidad de la sal juega un papel muy importante en la hechura de las botellas, entonces para las personas que hacen botellas más pequeñas, que he escuchado que algunos hacen con botellas de cerveza o algo, con menos de, la cerveza tiene, son más pequeñas, entonces quiero explicar esta parte que es muy importante, a veces hay que sumar la capacitancia en las botellas, entonces para sumar capacitancia, yo cojo los positivos y los 1, por ejemplo en mi caso, cojo los dos positivos arriba y los 1, los dos, los 1 y los dos negativos que están abajo y los 1, para sumar la capacitancia en las botellas de Leiden, entonces esta parte es importante, no me vayan, perdón, no me vayan a coger el positivo y lo van a unir al negativo de la otra, no, así no se hace, esta forma es para medir capacitancia, la capacitancia se hace así, si yo mido entre esta y esta, me toca cambiar el rango, porque el rango me subió, entonces cambio el rango en el capacímetro a 20 nanofaradios, porque aquí ya me subió del rango de 2, entonces mido entre los dos, y entre los dos, me da un valor de 4, más o menos, más o menos, me da 3 tirando a 4, entonces esta es la forma de medir la capacitancia, entonces ya quedaron todo por hoy, por las botellas, quedaron muy bien hechas, y ya sería instalarlas, entonces si yo necesitaría 3 botellas, entonces uniría otra aquí y todas son con el positivo, y las otras irían al negativo y así sumaría, digamos si esta tuviera 2 y la otra 2, y la otra 2 serían el total de 6, de 6 nanofaradios, pero no vamos a necesitar tanto, acuérdense que son 2.2 en un lado, 2.2 en otro, y .75 en paralelo, bueno, yo creo que es todo por hoy, y espero que fabriquen sus botellas, y también un saludo a todas las personas del grupo, he visto que ya hay personas que ya han comenzado a fabricar sus máquinas, estoy muy contento, he ayudado a muchas personas ya por el privado, que me mandan mensajes en el privado, y los he ayudado bastante, recuerden que nuestra misión es sanar, sanar a las personas y a nuestros familiares, que sufren de algunas enfermedades, entonces no olviden nuestra misión, y es todo por este video de creación de jarros de leyden, esto es para la creación de, con máquinas de jarros de leyden, entonces es todo por hoy, y suscríbanse y ayuden a compartir, todo esto es muy importante, y no olviden, energía escalar, sana tu cuerpo, chao.